Este es el acting que te respeta Si quiero yo seguiré caminando en tocar Y yo guineta y si te vienen tratando entre algodones Una espirileta vencida te regala nociones Y un poco sí porque también la extraño Y un poco no lo puedo dejar Y un poco sí, un poco no, un poco sí que también Un poco sí, coco no, en avenidas Un poco sí, un poco no, un poco sí que también En avenidas Lo voy mantiendo tirando aureolas La calle es la pista, Aragos, Nicaragua, sandinista Voy recogiendo el lindo sol que tira a fler Es el ritual burgués que me mantiene con placer Como te ven, te maltratan a la primera tiza Pero en avenidas podés caminar Un poco sí, un poco no, un poco sí que también Un poco sí, coco no, en avenidas Un poco sí, un poco no, un poco sí que también De la avenida Como te ven, te maltratan a la primera tiza Pero en avenida Pero en avenidas podés caminar Y un poco sí que también la extraño Y un poco no lo puedo dejar Un poco sí, un poco no, un poco sí que también Un poco sí, coco no, en avenidas Un poco sí, un poco sí, un poco sí que también En avenidas 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 Gracias.